Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Música 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 Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Piquir o morir, piquir o morir Pero contigo Piquir o morir, piquir o morir Si quieres ser mi amante Piquir o morir, piquir o morir Pero contigo No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero, pero te encontré Yo jamás lloré 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 Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Y soñarte Se hizo ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte Soñarte Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Me gusta amanecer Todo me gusta Por más que intentes unir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás sentar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí ¿Dónde estés y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Y llamarás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos veremos algún día Editarás la mirada mía y buscarás la de él Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien O ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien O ven ya Querida Querida Piensa en mí Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti O ven ya Ya Oh querida Oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien Ven, querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ah, 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 ah Tú, ven a mi soledad Tú Yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú, dime cuando tú Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú, ven a mi Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Vamos Y es mejor Que otros caminos llegamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más soy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que me duele decirte Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Te amará Como yo Más soy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria Te llames Ay Este secreto Ay Que me ha vuelto Tan discreto Y quiero Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sinση Eres secreto de amor Gracias por ver el video 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 Yo voy a estar contigo Gracias por ver el video 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 Te quiero, te quiero se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Cadido al ladrido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amor Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Te llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro De mí De mí Atendiendo a tu amor Atendiendo a tu amor Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter Me voy Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro Te voy, pero te llevo dentro De mí Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Tus ojos Respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro De mí Me voy, pero te llevo dentro De mí Un adiós sin ratones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel Y a tu piel Color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde Ella esconde mi tristeza Porque te vas Porque te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir 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 Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Te vas, amor Te vas, amor Te vas, amor Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir por la calle de la mano, platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder, pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar. Y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si así tú me quieres ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si te pudieran mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien. Pero no es así, esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti. Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder, un minuto más, aquí sin poder entender, por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien, caminar en sentido contrario, a lo que es mi edén. A veces creo oír, que me necesitas, y alguna que otra vez, siento tu vida. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. No existe fórmula para olvidarte. Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste. Hazme a tu modo, que para ti nací. Diseñame que quiero ser todo lo que te guste, diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame, quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad, para que saldes tus quimeras y tu felicidad. Diseñame, diseñame los besos que se llenen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Música Pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón. Que ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Música Diseñame Música Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella. Música Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver, a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Música 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 ¿Quién te está? Sabiendo que mañana y además de mí Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi sin dormir Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás Que muy triste soy ser, mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás, a mis brazos no lo sé Será una eternidad, creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas Es que ha llegado la hora, de decirnos adiós Te deseo buena suerte, hasta nunca Mi amor Adiós, 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 amor Oh, 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 oh Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino No sé cuándo te quedaron en el camino No sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada Más solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cómo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 la, la la la, la 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 Y con el viento a tu favor La la la, la 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 la, pon el viento a tu favor La la la, la la la, la 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 la, la 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 Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdón A estos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra a diario A lo que nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y esa no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ella nunca perdona Abrázame mi gente como si mecen sola Abrázame muy fuerte amor que el tiempo pasa y en contra tiene Chantito, agrázame muy fuerte amor. Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Siempre Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Me contaron de Romeo y Julio y pensé Que hermoso cuento Y ahora resulta que es mas grande Que es mas bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Eso y mas Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo mas caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Que felicidad Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Solo vengo a decirte que mi mundo está incompleto Que daña tu dolor Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón Por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy Regresa a mi por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora olvídate Oh, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate Oh, olvídate Que nada volverá A lastimarte Solo vengo a enseñarte un corazón que está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón Por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy Regresa a mi por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y ahora olvídate Oh, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y ahora olvídate Oh, olvídate Que nada volverá A lastimarte Regresame tu amor aquí conmigo Y ahora olvídate 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 En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba Que Ya habíamos terminado Que Nunca Volverás Que Nunca Me Quisiste Se me olvidó Otra vez Que Solo Yo Te Quise Por eso Aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada Extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo Demasiado Se me olvidaba Que Ya habíamos Terminado Que Nunca Volverás Que Nunca Me Te Quisiste Se me olvidó Otra vez Que Solo Yo Te Quise Quisiste 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 Si 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 Así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja Intente En la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Me Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete Vete Olvidando Esto Que hoy Dejas Y que Cambiarás Por la aventura Que Tú Ya verás Será Tu Cárcel Y nunca Saldrá Música Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete Vete Olvidando De esto Que hoy Dejas Y que Cambiarás Por la aventura Que Tú Ya verás Será Tu Cárcel Y nunca Saldrá Por la aventura La aventura Que tú Ya verás Será Tu Cárcel Y nunca Saldrá Música Música Oigan ¿Por qué Por la aventura ¿Por qué ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Me amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Me amo de veras No es un juego Me amo de veras No es un juego Se lo digo Me amo de veras Música Música Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Música 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 Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Noa, 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 noa. ¡Suscríbete!